hola hola yo soy mafer y esto es chicas cosmo que creen mis chicas y chicos cosmo al parecer los colores pastel brillantes están de moda de nuevo y si no me creen solo basta ver los dos últimos lanzamientos del verano de las divas del pop quieres enterarte de todo aquí en chicas cosmo te presento katie perry estrena vídeo musical inspirado en taylor swift así como lo escuchas tal parece que la enemistad que existía entre estas chicas no solamente ya es parte del pasado sino incluso la señorita katie perry decidió hacer como una especie de homenaje a taylor swift con su más reciente lanzamiento como recordarás taylor estrenó hace algunas semanas el sencillo mí el cual por cierto está increíble y el vídeo musical de dicho vídeo está lleno de colores pastel muchísimo amor muchísimos gatos y por qué no también muchísimo romanticismo y ahora tal parece que katie perry le está siguiendo los pasos katie sorprendió a todos la madrugada de hoy cuando lanzó el tema y el vídeo musical de dicho sencillo que lleva por nombre never really over y la verdad es que está bueno para que te lo cuento solo basta que lo escuches y te enamorarás de él pero si el sencillo está increíble el vídeo bueno está lleno de sol muchísimo color y una onda media hippie de nueva era totalmente alucinante como recordarás katie ya había platicado en el pasado de que ella le gusta mucho esa onda espiritual y que en este momento está sumamente centrada en esto porque es lo que ha escogido como parte de su vida y entonces decidió plasmarlo precisamente en las imágenes de este vídeo que muestran una espiritualidad de la nueva era y además una estética como de los años 60 y 70 con una katie perry luciendo look totalmente fascinante con un cabello muchísimo más largo además utilizando un vestuario un tanto etéreo como de una diosa griega en color rojo con muchos recortes en la manga en forma de corazón y un gran escote bueno esta mujer luce cada vez mejor katie insinó en una entrevista que este vídeo es un homenaje a la espiritualidad y al despertar y que ella no lo toma como una burla para esta filosofía de la nueva era sino que simplemente quería reflejar ese tipo de cosas que ha estado incorporando en su estilo de vida en los últimos cinco años el vídeo incluso muestra imágenes de katie perry experimentando la acupuntura tanto en su rostro como en su espalda pero dejando un poquito de lado lo que el vídeo en sí nos muestra la verdad es que a muchos fans le ha creado un poquito de incertidumbre el saber si este nuevo sencillo es probablemente la antesala al lanzamiento de un nuevo álbum y katie quiso dejarles bien en claro cuál es la filosofía que ella está manejando en este momento así fue como dijo sabes es totalmente increíble el momento que vivimos creo que hay menos reglas en la música y cómo se lanza a los nuevos temas y estamos descubriendo que a la gente solamente le gusta que la música salga sin tener un orden en sí al parecer katie está tomando mucho la vibra de ariana grande quien simplemente ha decidido lanzar sencillos cada que termina de hacer una canción pero bueno por otra parte katie también dijo que no cree que sea necesario lanzar un álbum completo para llegar al público actualmente solamente se trata de hacer música que te guste y ver cómo reacciona la gente en pocas palabras a todos los fans de katie perry este lanzamiento puede significar una de dos cosas o que pronto habrá un nuevo álbum de katie perry o que este tardará algún tiempo y simplemente nos está dando una probadita de lo que vendrá más adelante tú qué opinas al respecto ya tuviste la oportunidad de verlo verdad que está increíble y sobre todo me encanta la nueva katie perry como siempre espero que este vídeo te haya gustado le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales por el momento esto es todo les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima